Los regionales son la de Puerto Madre, es el noreste y esa rechaza por amplia mayoría. La regional del este que vendría a ser Treleu, Raus, Zongay, Mandolavo, esa la aprueba por también una gran mayoría. El sur de la provincia, lo que es Comodoro, Rivadol y Radatil, lo aprueba. El suroeste de la provincia que es Sarmiento, Río Mayo, Zenger, aprueba también por amplia mayoría. Y el oeste de la provincia que es Esquel y Trevelin y la zona hasta Gobernador Costa, José de San Martín, también la aprueba. La que resta es la de Lagopuelo, Maitén, Cuyamen, esa zona. Correcto. ¿Qué pasa con las seccionales como es el caso de Madryn que rechaza por amplia mayoría? ¿Qué sucede en la práctica? ¿Continúa la medida de fuerza? ¿Cómo queda eso en términos de la lucha que particularmente los docentes de Madryn deciden continuarla de alguna manera, no es cierto? Sí, la decisión que se pone a consideración en términos del sindicato, te hablo, cuando la decisión colectiva es la de aceptarlo o cuando la decisión colectiva es rechazarlo, la decisión es total en términos de la provincia, no queda una cuestión parcial. Esto en términos del sindicato, obviamente uno después puede respetar las expresiones de los propios compañeros y de hecho... Pero acá son las mayorías las que valen, digamos. Exactamente, no, no, es que eso es así, por lo menos en la decisión del sindicato es así y la decisión de cada una de las asambleas donde esto se pone en consideración es soberana en la decisión, cuando esta decisión es colectiva de la provincia adquiere también en ese carácter provincial. Lo mismo sucedería a la inversa.